Pintando, pintando ¿Quieres pintarte? Ajá ¿Sí? Sí Ya, vamos a pintar de... Oh... Ok Ok, a ver A ver Mami, ese no, ese no, aquí Ahí no Aquí Aquí nomás en tu carita, ¿ya? Ya vamos a pintar El pecho aquí Mamá Espejo Ok, este espejo ¡Guau! Voy a pintar, voy a pintar Mira, voy a pintar Mira, mírate Aquí abajito, así Ajá, así ¡Qué mochitas! Bueno, ya saben Que pintar a un niño de 3 años Es tan complicado Porque se mueve mucho Pero mi bebé quería que le Que pues que le pinte Así que bueno Pues le pinté Y quería que le grabe también Como yo lo hago Y bueno Ahí nomás le pintan Todo el rostro color blanco Luego van a estar Utilizando este El negro Y van a estar haciéndole las cejas Si sus bebés No se mueven tanto Como el mío Pues le hacen unas cejas Bien perronas Pero como el mío se mueve demasiado Apenas solo le puse Pues le pasé nomás Por encima de su ceja Un poco de negro Y luego porque no podía Mucho se movía Este Agarré Y lo pasé Con una esponjita Lo pasé toda O sea Como limpiando Las cejas Y así para que se mire Como más natural Sus cejas Negritas Y listo Allá se quedarían Para que no se este Para que no se marquen mucho Las cejas Luego agarran cualquier sombra Este Roja de cualquier paleta Y ahí van a estar Poniéndolo Abajito de su ojo En forma de ojera Así como Como están viendo Mi hijo Su cara que pone Y luego con un poquito De sombra negra Le van a poner A los laditos De los ojos Un poquito de negro Para que se vea Como una ojerita Y luego van a estar Utilizando el negro También Y una sombra negra Y utilizándolo Para encima El párpado móvil Y bueno Ya para lo último Agarran Y de la misma paleta De E-Magic Agarran Bueno La sombra Esa roja Y con una brochita Bien puntita Empiezan a hacer Como unas venitas Por debajo Y como se pueden dar cuenta Mi bebé Se mueve demasiado Así que este maquillaje Apenas lo terminé Creo que en menos de 15 minutos Está súper rápido Porque de verdad Mi bebé se mueve De verdad Parece un No sé Un bichito Luego voy a estar Con el mismo color Que puse Las rayitas El rojo Voy a estar Pintándole los labios Así De esa manera Y luego De la misma paleta Voy a estar Utilizando El blanco Y voy a estar Haciéndole Los dientecitos Si su hijo No se les mueve Mucho Pues lo contornean El dientecito Con negro Así para que se vea Más bonito Ok Solamente les estoy Dando una idea Pero mi hijo Ya no me dejó Hacer eso Porque dijo Que ya Acabó Que así nomás Lo quería el maquillaje Y bueno Listo Y de ahí Lo van a poner Un poquito de sangre Bueno Escojan una sangre Que sea bien coagulada Porque esta sangre Que lo compré En la tienda De un dólar Pues Fum Es parece agua Así que después Se regó todo Y bueno Pues este es el final Del maquillaje Espero que les haya gustado Y lo practiquen También Es más fácil Para hacerlo Para los niños De tres años Que se mueven demasiado Y no están tranquilos Ni un minuto Ok Mi hijo Alí le manda Un besito Nos vemos Que muchitas Bye 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 Bye